como están todos mi gente sean bienvenidos una vez más al canal subíamos muchos videos de la van que teníamos pero ahora esta vez tenemos la troca una pick up skin cap como pueden ver aquí está chiquitito los acentitos pero lo que les quiero comentar es que tengo una semana que la agarre y me di cuenta que ahorra bastante gasolina pero también el otro detalle es que está bastante pequeñito todo, no me caben las herramientas que andaba en la van miren les quiero dar aquí una pequeña vista tengo lleno de herramientas aquí toda la herramienta la ando aquí atrás en el quinca en caso de que yo quiera salir con mi familia o que quiera subir a otro ayudante aquí tengo que bajar la herramienta y pasarla para la cama pero como pueden ver la cama no sé si se cansa a ver de aquí la andamos llena de material entonces este pero para darles ahí un empiece de lo que es la troca Toyota Tacoma para las personas que la quieren comprar pues yo sé se la recomiendo porque una de las partes más importantes en la hora de andar en la construcción y andar de allá para acá y de aquí para allá es ahorrar gasolina entonces en este caso mi carro si ahorra tengo espacio para los pasajeros venga para acá para acá para acá aquí parqué se me voy a mover yo entonces este hay espacio para pasajeros incluso con la familia también si voy a ir a algún lugar también me sirve así que estoy feliz pero les quería hacer este pequeño videito nomás para irles comentando de que la troca tiene su ventaja que si ahorra la gasolina así es que vamos a volver con un video pronto para enseñarles todo el tour a darles un tour a todos y espero les guste amigos este ahí volvemos ok cuídense que estén bien bye